Tal limos de tu casa a caminar sin hablar Recordando los momentos reflejados en tu mirar Y así sin nada más estoy tranquilo Hoy que sé que siempre estarás conmigo Algunas noches apareces entre mis sueños Igual que un ladrón te robaste mis pensamientos y los buenos perpetuos Hoy quiero abrazarte Hoy quiero que vuelvas a decir que ya no quieres alejarte Y no me dejarás ir de aquí que seamos inseparables Aunque sea solo una noche Aunque sea solo una sombra Recordándome que no estás Solo por ti buscaría mil maneras de decir Que al despertar quisiera poder tenerte frente a mí Te encontraría una palabra adecuada Que pueda describir cada parte de tu esencia Al pasar los días puedo reconocer la verdad Que como un simple amor fugaz esta historia terminará Yo quiero abrazarte Hoy quiero que vuelvas a decir que ya no quieres alejarte Y no me dejarás ir de aquí que seamos inseparables Aunque sea solo una noche Aunque sea solo una sombra Recordándome que no estás Y no me dejarás Y no me dejarás Y no me dejarás Unpregácio Y no me dejarás Qué porque perfil Y no me dejarás Y no me dejarás Y no me dejarás Y no te dejarás Lo que sea